buenas tardes acá son 16 43 de hoy sábado 26 de agosto del 2023 estoy en la esquina de independencia y pellegrini donde posear que están este ya los preparativos para el comienzo la margada de todo lo que tiene que ver con la miren acá bueno posición de artesano venta de todo tipo de la vigilia es no así es la vigilia por los 160 años buenas tardes cómo le va la más linda qué onda y eso que es chocotabletas amor huepa y quién hace esto me miramos una sinvergüenza está bien perfecto y bueno después vamos a probar cómo se llaman para no pero yo estoy solo no puedo comer ahora sí claro por eso la marita el monte casero chache nos vemos chau bueno acá seguimos con este dice feria de artesanos pero bueno hay de todo por acá y en posición de cactus una que tienen todo tipo precio de cactus está bueno para está bueno para coleccionar los cactus van a que todas aprovechan para poner su gente el club atlético barcelona vende todo tipo de masas y bueno y bueno acá están son los preparativos son las 16.50 más o menos les dije y las azaleas bastante con florecidas el apacho un hermoso cielo un día fresco gente que todavía se está instalando pero bueno vamos a ver a ver cómo es el estos son los preparativos del del escenario todavía no hay música espero que el sonido esté saliendo bien y bueno después recorreremos el es el la zona de supuestos artesanos o mejor dicho hay artesanos otros son vendedores más por eso digo el cielo acompañando el fresco no ojalá que calme un poco sol por momentos nublado preparativos para el festival de vigilia esta noche y ya les voy a poner este bastasher y dan voy a poner toda la la programación los artistas que van a estar bueno estos son los preparativos como les decía una combinación de colores del escenario con el cielo hoy el cielo se está aportando muy bien desde el principio plaza colón podemos mostrar la plaza colón iluminada de noche también muy linda creo que sigue linda esto sería la cantina no sé quién va a tener cargo de la cantina hoy ahí ahí está en todo y caoure relleno de 700 caoure 500 en todo como por acá jugos todo tipo de jugos Quiero ver artesanos. Barrillas como para hacer bastante humo. ¿Cómo andas? ¿Pero bien y vos? ¿Cómo andas? ¿Cómo andas? ¿Cómo andas? ¿Cómo andas? Bueno, muchos juegos. Hay juegos nuevos que se han instalado. ¿Qué tal? ¿Cómo andas? Bueno, no hay nada más. Yo no vi muchos. Pero bueno, tal vez que estén en la rural. Vendedores muchos, artesanos y pocos. Pero bueno, ojalá que los artesanos estén en algún otro lugar vendiendo sus cosas. Y bueno, vamos a venir más tarde. Esto es lo que está por los preparativos de la vigilia. Lo que tiene que ser. Un festival que va... Que se va... A... Y ahí que le estoy mostrando... Este... En la pantalla... Los artistas que van a estar. Así que empieza el festival a las 20, dice. ¿Qué? ¿Qué?